Muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida en el marco del mes de la relación planta-animal. Daremos inicio a la conferencia que hemos titulado ¿Por qué el COVID-19 es una invasión biológica? Que tiene por objetivo generar conciencia sobre los riesgos que se pueden presentar cuando se introducen especies exóticas en los ecosistemas. Este evento tendrá una duración máxima de dos horas y durante el desarrollo de este evento los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y quien les habla, Nancy Mejía López. Asimismo les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace en el chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. En el desarrollo del evento hemos invitado a uno de los investigadores de la Universidad de Concepción en Chile en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Aníbal Puchat. El doctor es doctor en ecología forestal de la Universidad de Montana, Estados Unidos. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, Chile. Es fundador y director del Laboratorio de Invasiones Biológicas. Su enfoque de investigación es la ecología de las invasiones biológicas y sus impactos sobre la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas. El doctor Aníbal es colaborador del IPES, Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, donde ha participado en la codirección del informe sobre especies exóticas invasoras. Además es editor de revistas científicas internacionales asociadas a esta temática como lo es Biological Invasions. Bienvenido doctor Aníbal. Muchas gracias, Nancy. ¿Se escucha bien? Sí señor. Correcto. Entonces damos comienzo. Voy a buscarla. Bueno, muchas gracias por... Hoy día estamos con los problemas técnicos. Se me fue la presentación después de tanto rato. Ahí está. No quiero. Ya. Ahí sí. Funciona, por favor. Ya. Ok. ¿Ahora me ven la presentación? Sí señor, ya está. Ya está en pantalla. Bueno, gracias por la invitación, Nancy. Gracias a Maribel, alumna de doctorado de la Universidad de Concepción, de nuestro laboratorio, por haber también coordinado esta charla y también, bueno, a todo el equipo ahí que está detrás con respecto a la transmisión. Así que muchas gracias por la invitación. Espero hacer una charla amena e interesante que podamos discutir. La idea es mostrar como el COVID-19 como un elemento biológico interesante, como un proceso, pero siempre desde la mirada de la ecología, ¿ya? Para ello tengo que enfatizar que es esa siempre la mirada, ¿no? Yo no soy epidemiólogo ni infectólogo, así que los comentarios que hago son basados en lo que he leído, he capturado a través de mi propia, digamos, información, pero no es que yo trabaje en el área de medicina. O sea, para aclarar eso a cualquiera que nos esté viendo. Y el otro punto que es importante es que, obviamente, el tema del COVID es sensible. Hay gente que ha perdido familiares, amigos y, bueno, nada, darle mis condolencias a esas personas y, bueno, tratar este tema con el máximo respeto posible. Y yo lo tomo de nada más que desde el punto de vista desde la investigación y la aplicación a los problemas con biodiversidad. Entonces, esa es la idea de hoy, aprender de este fenómeno y también ver qué podemos aprender de ecología, que nos ayude con futuras pandemias y, a la vez, qué podemos aprender de la pandemia, que nos ayude con invasiones biológicas. Entonces, la primera visión que doy en casi todas mis charlas, así que a algunos que están aquí que han visto otras de mis charlas, les va a sonar conocido, es que siempre pienso que hay que situarse en la cantidad de seres humanos que tenemos sobre el planeta, con más de casi 8.000 millones de habitantes en este minuto, es decir, tenemos una red de una sola especie que está ocupando parte importante de los recursos del sistema. Así que tenemos que tener esa claridad de que, obviamente, con una especie dominando el sistema y con una tasa exponencial de crecimiento, obviamente es probable que ocurran problemas. Y la pandemia del COVID es uno de los posibles problemas, pero si uno lo mira en contexto, es un problema bastante menor a lo que podría ocurrir en un evento un poco más catastrófico, por ejemplo, con una pandemia que fuera más letal. Así que hay que tener bastante visión en esto. A veces tendemos a pensar que las cosas son estables, pero si uno mira la curva de crecimiento, obviamente estamos forzando a la Tierra a aceptar una cantidad de habitantes muy, muy alta. Y obviamente, a una mayor densidad poblacional, también es más probable que ocurran ciertos eventos catastróficos. Así que hay que tener atención con eso. Y esto lo han visto varios elementos, por ejemplo, varios informes ya muestran que el ser humano está afectando a la biodiversidad a escala global de un nivel bastante dramático. En un informe reciente del 2019 de IDBES, habla que alrededor de un millón de especies estarían en riesgo de extinción. De las 8 millones que más o menos se podría estimar que ocurren en el planeta. Entonces tenemos una crisis de la biodiversidad no vista en tiempos humanos y tampoco vista en tiempos geológicos. Porque en tiempos geológicos, si hubo crisis de la biodiversidad, ocurrieron en periodos de tiempo mucho más amplios, no en solo 200 o 500 años. Entonces hay diferencias importantes. Y esto ocurre a todo nivel, a todas las especies, ¿no? No solamente plantas, animales, pero también todo tipo de organismos están en riesgo, ¿ya? Entonces la idea de hoy es tratar de ver si esta relación entre el COVID, ¿no es cierto?, que es la enfermedad que produce este virus que se llama SARS-CoV-2, si el COVID-19, tenemos algo que hablar o no de especies invasoras, hay alguna relación. Podemos aprender de ambos fenómenos, podemos aprender en ambas direcciones. Ese es el objetivo de hoy. Y para eso, primero que nada, tenemos que evaluar qué son las especies invasoras, ¿ya? Para varios de ustedes quizás ya es conocido el tema y saben lo que son las especies invasoras. Básicamente las especies invasoras son organismos que se vienen de otro continente, vienen de otra zona biogeográfica, que no estaban en un área en forma natural y que son transportadas por el ser humano. En ese lugar, esa especie introducida se establece, aumenta su densidad y su población y produce impactos para la sociedad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un fenómeno que puede ocurrir en periodos cortos de tiempo, como vamos a ver en el caso de un organismo de rápido crecimiento como un virus, o puede ser fenómeno que ocurra en cientos de años, ¿ya? Así que hay distintas escalas temporales también que ocurren. Pero este fenómeno es muy masivo, ¿ya? Un ejemplo común, ¿no es cierto? Y como para caracterizar una especie invasora, para saber de qué estamos hablando, puse esta especie, la especie chinita lequín, que es una especie traída desde China y que está avanzando fuertemente en varias partes del mundo. Se usaba como controlador biológico, es decir, para eliminar lo que son los afios, los pulgones de los cultivos comerciales, cultivos agrícolas. Y desafortunadamente es un predador, quizás la gente lo ve como algo tan lindo, ¿no es cierto? Una chinita no piensa que son carnívoros, ¿no? Pero son predadores, y en este caso, por ejemplo, para Chile, afecta a varias especies nativas, ¿ya? Así que ahí está, ¿no es cierto?, la colega Audrey, que me pareció ver a Audrey por ahí en el público, así que capaz que esté escuchando. Ellos tienen un grupo muy interesante en que están traqueando, ¿no es cierto?, dónde está la especie usando ciencia ciudadana. Entonces tenemos ese tipo de especies, eso es lo que estamos hablando, especies que vienen de un lugar, se vuelven muy abundantes y producen daño. Y varios estudios muestran que no hay una saturación, es decir, que podemos seguir acumulando especies. Si uno mira distintos, por ejemplo, plantas vasculares, algas, mamíferos, todos los registros indican que se están acumulando más y más especies no nativas o exóticas, y algunas de esas son invasoras, ¿ya? Así que este es un proceso que está ocurriendo, y vamos a empezar a ver varios de estos mapas en la charla, mapas que muestran la conectividad entre distintos continentes, con flujos y nuevas naturalizaciones, ¿ya? Hay continentes que son más donantes, otros que son más receptores, depende de la situación. Y, por ejemplo, esto está muy relacionado con cuánto importamos, ¿no es cierto?, cuántos bienes traemos desde otros lugares, y está muy relacionado con el tráfico, como les voy a mostrar más adelante. También está relacionado, obviamente, con todas las rutas de comercio, el transporte por turismo, etc. Ahora, ¿por qué nos preocupamos de esta especie? Yo aquí doy el ejemplo de Chile, y seguro que para Colombia también ustedes podrán pensar algunos ejemplos, pero Chile es uno de los lugares más afectados por esta especie, y afectan, digamos, de todo tipo, desde algunas especies que afectan la agricultura, otras que afectan la biodiversidad, y todo se puede también, ¿no es cierto?, traducir a costo económico, si uno quisiera, ¿ya? Ahora, yo creo que los costos económicos actualmente se quedan cortos de realmente el impacto. Un paper reciente de este año hablaba de varios cientos de miles de dólares anuales que se gastan a nivel mundial en especies invasoras, o sea, estamos hablando de miles de millones, digamos, de dólares, estamos hablando de mucho dinero que se gasta en controlar estas especies, en los impactos de salud que estas especies tienen, en la pérdida de servicios ecosistémicos que estas provocan, o sea, hay una serie de elementos, ¿ya? Entonces, ya sabemos que las especies invasoras son importantes, y el año pasado con el colega Martín Núñez empezamos a, en el mundo de Twitter, empezamos a intercambiar mensajes y con el colega también Anthony Ricciardi, de Canadá, Martín Núñez es de Bariloche, Argentina, y empezamos a intercambiar, y decir, oye, en realidad esto del COVID había pasado ya, no mucho, digamos, un par de meses, y empezamos a decir, oye, bueno, no sé, quizás ahí en el estrés y la ansiedad que nos tenían, ¿no es cierto?, por ahí, por abril o mayo del año pasado, empezamos a pensar, bueno, ¿qué hay de las invasiones biológicas que pueden tener en común con esto? Y empezamos a pensar una serie de ideas que plasmamos en esta nota, en Trends and Ecology and Evolution, del año pasado, y básicamente se clasifican aquí, digamos, en decir que el virus, en este caso el SARS-CoV-2, va a seguir una serie de etapas muy similares a las que sigue una especie invasora, ya, va a evolucionar en un lugar nativo, va a ser llevado por los seres humanos, en este caso el virus un poquito distinto porque es el ser humano el que lo lleva en su interior, digamos, no lo está transportando en su superficie o como un accidente, sino que lo lleva como vector, el ser humano actúa, y es una diferencia, como vector de este transporte, versus que usualmente en el caso de otras especies invasoras, el ser humano lo lleva en forma mecánica, ¿no es cierto?, y lo puede transportar en lo que es, por ejemplo, ya sea intencionalmente o accidentalmente dentro de containers, por ejemplo, si ya hay insectos o en una madera que viene infectada con algún hongo invasor, ¿no? Entonces, hay similitudes y hay diferencias, y hoy día lo que vamos a hacer es mostrar un poquito esto, aquí vemos otro paper que acabamos de sacar este mes liderado por la colega Montserrat Vila de España, en el cual hacemos una visión ya un poco más profunda y no solamente centrándonos en COVID, sino centrándonos, o sea, mirando un número importante de enfermedades infecciosas y cómo estas epidemias podrían tener similitudes con invasiones, ¿ya? Ahora, ¿cuál es nuestra expectativa como investigadora? Bueno, nada más que contribuir a ver si es que algo de lo que hemos aprendido en invasiones puede ayudar a manejar estas enfermedades y también al revés, que es lo que se ha aprendido en medicina, que nos pudiera saber, permitir y entender mejor el impacto en la biodiversidad que tiene la especie de invasora, ¿ya? Y también hay una interfase entre ambas cosas que tienen que ver con el bienestar humano, porque hay algunas especies de invasoras que también afectan la salud, si bien no son virus, pero son especies que a través de distintos efectos cascada empiezan a tener impacto, como por ejemplo se ven aquí los mosquitos, los roedores que pueden traer alguna enfermedad, etcétera, ¿ya? Ahora, el COVID y hoy día fue entretenido porque yo había dado esta charla hace un año y la vio ahí Maribel hace un año, pero, y por eso me pidió dársela a este público diferente, pero hoy día actualicé la charla e hice varios cambios y, y hay cosas que se mantienen y otras que, que, que han, se han cambiado, ¿no es cierto? En un año de pandemia ha sido un, un aprendizaje para todos, pero una de las cosas interesantes es que este virus, el SARS-CoV-2 es sumamente sencillo, ¿ya? Tiene una pequeña, básicamente es un, es un virus muy, muy egoísta, si no lo quisiera mirar, ¿no? Es, es solo un material genético que se reproduce y tiene una pequeña superficie que le permite mantenerse en ambientes un poquitito más expuestos, eso es lo que le permite sobrevivir fuera del cuerpo humano y tiene estas proteínas de Spike que son las que permiten reconocer al organismo, poder reconocer a los distintos y estas son las que van cambiando y las que nos van a hacer las variantes, ¿ya? Entonces, estas proteínas son súper importantes porque son las que también reconocen nuestros anticuerpos, ¿ya? Así que, si estas cambian mucho, por ejemplo, el efecto de una vacuna se va perdiendo. Así que, esto es lo que los científicos están más interesados en traquear, cómo estas distintas proteínas de Spike van cambiando y hacen que el virus también tenga estas mutaciones, ¿no? este virus la característica fundamental es que es muy, muy contagioso. Y eso lo hemos visto y hemos vivido en carne propia, así que no les voy a contar más, pero esto por el lado, digamos, del punto de vista de la curiosidad científica lo hace muy interesante para entender un fenómeno de rápido crecimiento, ¿ya? De hecho, esta es una de las curvas y por casualidad tenía Colombia el año pasado aquí en mis gráficos, esto era julio del 2020 y si se fijan uno podría ver una curva de casos acumulado bastante exponencial tradicional, digamos, nada hacía presagiar lo que íbamos a ver después, ¿no? ¿Qué hemos visto después? Bueno, cuando digo nadie hacía presagiar hay que tener cuidado porque los epidemiólogos sí lo sabían, los epidemiólogos ya tenían experiencia y sabían bien esto de la primera hora, la segunda ola, lo que pasa es que usualmente el público y por ejemplo nosotros como ecólogos no estábamos tan interiorizados de esta información, ¿ya? Cuando veo los datos de ahora uno ve situaciones mucho más complejas, también tienen mucho que ver, hay mucha incertidumbre respecto a la tasa de detección, la cantidad de exámenes que se hacen, hay una serie de variables que es difícil, pero lo que quiero mostrarles un poco también esta idea de que hay múltiples olas de invasión si uno quisiera mirarlo desde el punto de vista de la ecología de invasión. El organismo en este caso, este virus, sube, baja por distintas razones, evoluciona, muta, sube de nuevo, hay nuevas variantes que llegan al país, etcétera, y esto se ha visto en todos los países, o sea, no es un evento lineal para nada, y aquí simplemente va a mostrarle el caos, es que muestra que todos los países tienen trayectorias distintas, y como digo, hay mucha incertidumbre respecto a realmente qué está sucediendo, lo conversaba con mi hijo hace un minuto y le decía, aquí hay material para hacer miles de tesis doctorales solamente tratando de entender lo que ha pasado con este organismo. Con la especie invasora en general tratamos de hacer las cosas quizás más simples o son organismos que no tenemos tantos recursos para poder evaluar, porque no causan un daño tan duro como el que causa COVID, así que en realidad lo que tenemos en general es entender como curvas bastante simples, de un momento de introducción, por ejemplo, la planta se introduce en un lugar, pasa un tiempo que se llama de retraso, de lax phase o de retraso, y de repente empieza a aumentar, 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 hasta llegar a un punto que el control es muy poco probable y que lo que tenemos que hacer es vivir con la especie. Voy a volver a esta figura pero básicamente es mostrarle esta curva que llamamos curva logística en ecología, en un cierto signo ideal, en que se estabiliza en cierto punto. En el caso del COVID, el problema es que esta estabilización no ocurre muy claramente porque las personas pueden reinfectarse, etcétera, y como va cambiando, entonces no hay, desafortunadamente, no hay una capacidad de carga muy clara, es un poco diferente. Ahora, es sin duda la invasión mejor registrada en la historia, eso sí que no cabe duda. Este es un pantallazo que hicimos en 20 de julio del 2020, 11 meses atrás, casos confirmados, 14 millones, muertes, 600 mil, y este es un pantallazo de hoy día, casos 168 millones, muertes, más de 3 millones y media, y esas son las que están registradas, hay algunas personas que hablan de que el número real debería ser 3 veces este número, más o menos, considerando lo que es la tasa de mortalidad esperada versus la observada durante el año pasado. Así que, y este fenómeno sigue, sigue, y como les digo, la cárcel, estas son las mortalidades, bien, voy a buscar el, bien, si uno se fija, bastante heterogéneo la mortalidad, ya, bueno, es un escenario crítico, pero hay mucho dato, mucho dato que podemos entender de este proceso, a un nivel que ni siquiera nunca lo hubiéramos esperado, ya, de hecho, una colega, Clio Bertelsmeier, que trabaja en Suiza, de alguna manera, vio esto en mayo, incluso antes de mayo, porque se demora un poco en publicar, y publicó este paper diciendo que la invasión de COVID era la que uno, era la invasión que mejor íbamos a poder datear hasta la fecha, o sea, con mucho más datos, mucho más claro dónde estaban ocurriendo los fenómenos, ya, así que, bueno, ha sido el resultado, eso es verdad, digamos, sabemos mucho de los orígenes, y esto lo sabíamos de otras enfermedades, y si se fijan, siempre se tiende a pensar que estas pandemias vienen de lugares exóticos en Asia, ya, y no es así, estamos hablando que hay enfermedades que vienen del hemisferio norte, de lugares templados, ya, no lugares tropicales, vienen de Europa, vienen de África, varias, vienen también de Sudamérica, y aquí, por ejemplo, no aparece el virus ANTA, que tampoco es tan claro el virus ANTA, cuál es la distribución global, pero, obviamente, por ejemplo, en el caso de Chile, podría ser un organismo que surgiera de nuestra propia especie nativa, ya, entonces, hay una probabilidad de que surjan nuevas epidemias en todos lados del mundo, esto es solamente una estimación, y muestra un riesgo en amarillo más alto, colores más oscuros más bajos, pero si se fijan, claro, está el sudeste asiático bastante destacado, pero también Europa, Norteamérica, y algunas partes de Sudamérica, ya, o sea, las enfermedades zoonóticas que se originan con animales ocurren en todos lados, ya, y esto es entendible, porque los organismos en realidad comparten bastante de sus genomas, entonces, un organismo que para nosotros puede ser tan distinto como un murciélago, para un virus que es tan sencillo no es tan distinto, ¿no? O sea, un ser humano y un murciélago para un virus no es muy distinto, y se adaptan, y mientras más se puedan adaptar, mejor para ellos, más se reproducen y por lo tanto son más exitosos. Así que hay distintos mecanismos, ha habido bastante discusión respecto a esto, cómo llegó el virus del SARS-CoV-2 al ser humano, pero bueno, o sea, independiente del mecanismo, está claro que este virus estaba en el mundo natural y saltó, ya sea a través de un intermediario, probablemente, lo más probable es que estaba en una población de murciélago, y de ahí hay dudas sobre si saltó a través de un intermediario o directamente al ser humano. Ahora, es cosa de mirar cómo nos relacionamos con la naturaleza para ver que estas cuestiones pueden pasar en cualquier momento. Si uno se fija, hay una cantidad, ¿no es cierto?, de alimentación, de la fauna nativa sin ningún control sanitario en muchos lugares del mundo, y como les decía, somos muchos, miles de millones de habitantes comiendo todo el día, y no es probable, ¿no es cierto?, y en interacción con la naturaleza que tenemos cada vez más degradada, entonces también estamos en una superficie de interacción con la naturaleza muy alta, y por lo tanto es probable que estos impactos se aumenten, ¿no? Así que el riesgo de pandemia, por un lado, va a ser alto y va a seguir siendo alto. Ahora, en términos de evolución, también hay similitudes con la especie invasora. Esta imagen también la tenía del año pasado, y les voy a mostrar otra que tomé recién está hoy día, del mismo sitio web, ¿ya? Este de aquí, si quieren, se llama nexttrain.org, y ahí pueden encontrar estos mapas. Estos mapas muestran diversidad genética del virus. Básicamente, este es el virus más original, ¿no es cierto?, que se encontró en Wuhan, en China, y de a poco empezó a migrar y también a variar, ¿ya? en estas mutaciones, como es un virus tan sencillo, las mutaciones lo que hacen son cosas muy sencillas, básicamente pueden aumentar la capacidad de soportar, por ejemplo, el transporte, un virus que se transporta más, que no se degrada tan rápidamente al aire libre, por ejemplo, podría ser más exitoso, son cambios muy pequeños en las proteínas, fundamentalmente, o también en las proteínas asociadas a cómo, a si el ser humano las detecta o no, ¿ya? Y por eso esto es lo complicado con las variantes. Entonces, aquí es el estado actual, el gráfico anterior mostraba hasta junio, julio, aquí, y ahí cortaba, y estas son todas las cosas que se han ido produciendo después, ¿ya? Entonces, tenemos una serie de variantes y parece bastante exitoso, sobre todo esta rama de acá, en que, ¿no es cierto?, desde diciembre del 2019 hasta abril de este año, hasta mayo de este año, hemos tenido nuevas detecciones de variantes. Y simplemente aquí los colores indican cuál sería la tasa de intercambio. Una de las cosas que he alcanzado hoy día, que es súper entretenido del SARS-CoV-2, del COVID, es que hay muchas introducciones, ¿ya? No hay un evento, en general, la especie invasora, hay un evento de introducción. Aquí, la gente se está moviendo entre países, va y viene, viene con pocos síntomas, viene a veces asintomático, y trae una nueva variante del virus. Entonces, esto es como una, no es que haya un solo evento de colonización, sino que hay múltiples eventos de invasión, ¿no? Hay estudios, si quieren googlear, y van a encontrar un montón de estudios, este, por ejemplo, en Brasil, donde sabemos que la situación es muy dramática, también. Empezaron con variantes más bien que venían del extranjero, pero en un momento se empezaron a generar variantes propias, y estas variantes propias son más agresivas, más contagiosas. Y aquí se ve en esta curva maya naranja, ¿no es cierto?, que muestra que esas variantes propias desplazaron a las variantes introducidas originales, ¿ya? Entonces, un pequeño cambio, una pequeña mutación puede hacer que una parte de la población le vaya súper bien y simplemente deja de lado a la otra. Y eso también explicaría las famosas olas que hemos visto, olas de casos, ¿ya? Esto también se ha visto en especie de invasora, por supuesto no tenemos tanto detalle como lo que tenemos con el COVID, entonces, pero sí se ha visto que las plantas, por ejemplo, el plantaco, la ansiolata, que más de algunos lo conoce como una especie de ruderal europea, tiene una genética de origen y en los distintos lugares donde se ha introducido tiene una genética diferente, ¿ya? Y el cultivar es diferente, por ejemplo, distintos colores, ¿ya? Entonces, tenemos experiencia con especies invasoras que ocurren en procesos parecidos. Ahora, aquí la principal diferencia para mí es la escala de tiempo. O sea, esto pasó desde que los primeros, por ejemplo, europeos llegaron a Norteamérica, estamos hablando de 500 años, es un proceso mucho más lento, ¿no? Y el movimiento de semillas es mucho más lento que el movimiento de un virus que se transmite entre seres humanos. Otro elemento que es bien común es el transporte asociado a esto mismo y, bueno, ya les decía, las especies invasoras se mueven, estas son las líneas de barcos, o sea, se mueven entre dos lados. Mientras más pequeño el organismo probablemente más rápido se mueve, pero también hay organismos grandes que se mueven bastante, por ejemplo, el mercado de las mascotas, llevar boas o serpientes, ¿no es cierto?, entre un lugar y otro, también está moviendo especies, ¿no? y cada vez tenemos más posibilidades, aviones más grandes, barcos más grandes, más frecuentes, aquí hay un cómics con una cebra más, un molusco cebra que muestra cómo se va arriba de un barco, ¿no es cierto?, que puede, el barco este no va a pasar ningún control sanitario, va a ir de un lago a otro y va llevando, ¿no es cierto?, este molusco invasor y nosotros dentro del avión llevamos, obviamente, muchas cosas, en nuestro, también en nuestro interior, en nuestro intestino, por ejemplo, podemos llevar una serie de organismos introducidos a otras latitudes. Así que, vamos a encontrar hotspots de invasión, áreas que son más o menos invadidas, dependiendo de cuánto, ¿no es cierto?, se ha movido el ser humano, pero obvio, obvio que va a haber lugares que va a haber más importación o más llegada de especies, aquí en Colombia aparece un color ya un poquitito más rosado oscuro, que significa que hay bastantes especies introducidas, lo mismo que algunas zonas de Chile central, ¿no? Las zonas mediterráneas de Europa o California o Florida o Nueva Zelandia son ejemplos mundiales donde se han introducido un número importante de especies que luego se han transformado en invasoras. Ahora, esto se puede trackear en todo tipo de organismos, por eso les decía, este no es SARS-CoV-2, este es SARS-CoV, el primer virus es SARS, y este se registró en el año 2003 y se mapeó su distribución, pero también hay el crayfish, ¿no es cierto? langosta, la chinita al dequín, por ejemplo, o algún otro coleóptero, también puede tener rutas de dispersión parecidas, ¿ya? Entonces tenemos información sobre esos avances. Ahora, también tenemos fenómenos de dispersión local, y aquí yo puse, ¿no es cierto? Cuando tosemos sin uso de mascarilla, estamos haciendo una dispersión local de un virus, por supuesto que eso es bastante corta, pero un, fíjense ustedes aquí un gráfico de la dispersión de las semillas de un pino, también sigue las mismas curvas de balística, de turbulencia, que podríamos aplicar a la dispersión por, a través de un, ¿no es cierto? De las partículas gotículas, como se les dice. Entonces, hay escenarios similares, también las interacciones, que un virus surge en un tipo de cultura, con un tipo de alimentación, con un tipo de genética, pero llega a otro lugar y tiene otra interacción con también la misma especie, pero también, ojo, que empiezan también a interactuar a veces con las mascotas, ¿ya? O con otras especies nativas, entonces el virus también puede saltar a otras poblaciones, en el caso de Chile, o en el caso de Europa, se vio que saltó al visón, a un buctelio, y tuvieron que eliminar una serie de granjas de este visón, eso también no sabemos si ha ocurrido, por ejemplo, porque el visón también es invasor en Chile, si ha ocurrido o no. Y esto también pasa con plantas, este es el caso de Acacia de Albata, podría haber puesto el Ulex Europaeos, el Pica Pica, no sé cómo le dirán en Colombia, pero es la especie que está estudiando ahora Maribel, y esa especie, en cierto, ocurre también en diversos lugares. Las interacciones con la biota local van a ser diferentes en esos distintos lugares, así que hay una similitud interesante en este sentido también. Los impactos también van a ser similares, la cascada de impactos, o sea, una enfermedad humana obviamente tiene impactos directos y como yo les decía, también hay impactos sociales y emocionales tremendos, que estamos viviendo, y económicos en el largo plazo, tremendos, pero una invasión también, una especie invasora puede tener impactos que son menos perceptibles, pero en el largo plazo también producen una serie de daños ambientales, económicos, sociales, a todo nivel, de especie, comunidad, ecosistema, ¿ya? Así que yo puse aquí algunos ejemplos como tradicionales, como les decía, roedores que son invasores en Nueva Zelanda, donde no existe ningún roedor nativo, excepto murciélagos nativos son lo único que hay, pero el resto no había mamíferos, y que llegue un roedor y se coma la gran cantidad de las aves, porque las aves no tenían ningún mecanismo de respuesta a este roedor, a ningún roedor, entonces no sabían escapar, etcétera, ¿no? Viven en, ponen sus nidos en el suelo, entonces, casi muchas especies se han extinto en Nueva Zelanda, excepto en algunas islas donde se ha podido mantener cierta diversidad, entonces hay un impacto importante. Hay otros patógenos, por ejemplo, hongos, y también insectos, que avanzan también rápidamente y van produciendo daños que probablemente no vemos tanto como una enfermedad humana, pero que sí provocan impactos muy graves, este es el caso del castaño americano, que es un hongo, un patógeno, que de alguna forma fue eliminando todas las poblaciones. Han tenido que rescatar algunos pocos ejemplares de este castaño que han sobrevivido, porque también la especie nativa evolucionó y se adaptó al hongo y esos que han sobrevivido se han utilizado ahora para restaurar estos bosques. Afortunadamente la especie no se extinguió, simplemente declinó bruscamente, hay casi una extinción local, o extinción en el medio natural, pero afortunadamente la especie no se extinguió, la especie nativa. También hay impactos más ecosistémicos como el ciclo del fuego y este tipo de impactos con las especies invasoras son encascadas que ni siquiera entendemos, ¿no? Sinergia, efecto interacciones que ni siquiera las entendemos muy bien, pero aquí en Chile, por ejemplo, sabemos que algunas especies invasoras están aumentando su biomasa y facilitando incendios cada vez más intensos. No pude evitar la controversia, ¿no es cierto? Que sé que ha sido un debate fuerte en Colombia y supongo que todos tendrán una opinión al respecto, pero ha sido el tema de los famosos hipopótamos de Pablo Escobar y nada, yo creo que ahí es un ejemplo de potenciales de impacto que tampoco quizás las personas tienen la claridad para evaluar los impactos ahora cuando la población todavía no es muy alta, pero ¿qué va a pasar si la población se deja libre? ¿no es cierto? Podrían llegar a números muy altos y sí tener impacto porque esto, claro, es un organismo que a uno le parece muy atractivo, pero hay que tener cuidado porque es un predador también, si bien es el víbolo, tiene una mascada bastante intensa, ¿no? De hecho, una de las causas de muerte en animales silvestres que causa más muerte son los hipopótamos, así que, y también, por supuesto, va a tener una serie de impacto ecosistémico importante como el víbolo y como también por su tamaño, por el uso de los causas de agua, etcétera, así que, sin duda, uno puede dejar pasar esto, ¿no? A mí me llamó la atención este titular, dice, ¿por qué científicos en Colombia quieren matar los hipopótamos de Pablo Escobar? Esta es la BBC, o sea, claramente, aquí también hay temas de percepción de qué es importante y qué no es importante. Ahora, si vamos al control, bueno, ya hemos avanzado bastante cómo controlar el virus, pero aún así es difícil de controlar, por mucho que usemos mascarillas, antiparras, ¿no es cierto?, guantes, todo, igual seguimos contagiando, ¿no? Igual hay un tema. Lo mismo pasa con las especies invasoras, por mucho control que uno trate de hacer, las especies se van adaptando y también siguen avanzando. Ahora, que el control hace la diferencia, sí, ya está en una imagen de Canadá versus Estados Unidos y claro, o sea, si tú dejas que la gente está sin mascarilla, sin nada, bueno, esto era hasta julio del año pasado, entonces, pero bueno, si haces control, obviamente va a tener medidas, o sea, el control puede no ser 100% efectivo, pero sí te ayuda, ¿no? Y podría ser esto que se habló al comienzo, ¿no? De aplanar la curva, demorar un poco la enfermedad, también podía ocurrir lo mismo con especies invasoras. Ahora, hay otro fenómeno interesante que es el negacionismo, yo también creo que la ciencia ha jugado un rol importante en ambos temas, ¿no? En la pandemia, cuando Trump, que era presidente de la nación más importante en términos de poder económico del mundo, negaba la existencia del virus o de importancia, también ocurre con la negación de los impactos de las especies invasoras, o sea, personas que dicen nada, esto no es importante, no es importante que se liberen salmones, por ejemplo, que es una especie introducida en el sur de Chile, no es importante, igual incluso hasta es beneficioso para el turismo porque va a haber salmones que la gente puede pescar. Cuidado, o sea, hay un impacto y hay que buscar la ciencia para responder a eso. Además, hay que tener cuidado también con los tamaños poblacionales, este, por ejemplo, solamente un mapa del sur de Chile mostrando la cantidad de lugares donde se cultiva, porque así es el tema, se cultiva salmón, y cuánto de eso se produce como, de alguna forma, como una cantidad poblacional muy alta, entonces la liberación de estos salmones continua por accidente a los fiordos del sur de Chile obviamente va a generar un impacto y muchos de estos salmones además tienen enfermedades, ¿ya? Y si tienes tamaños poblacionales tan altos, obviamente van a haber enfermedades asociadas, entonces se van generando una serie de fenómenos que son poco predecibles y obviamente acarregan un impacto importante. Así que, de que hay que controlar la especie invasora, hay que controlarla, ¿podemos controlar ciertas especies más fáciles que otras? Obvio, ¿y hay que gastar dinero para esto? ¿Hay que gastar recursos? Sí, ya que hay tres casos que estudiamos en un proyecto que tenemos, el caso de la chaqueta amarilla, el caso del bisón, este mustelio, y los pinos en algunos parques nacionales de aquí del sur de Chile. Entonces, ¿tenemos que gastar recursos en controlar las invasiones? Sí, y ojalá controlar las invasiones antes de que sea demasiado tarde, o sea, no esperar que estén completamente dispersas en el sistema, sino que seguir de alguna forma buscando controlarlas antes de que sean un problema grave. para la vacuna tenemos la, para el COVID tenemos la vacuna, para las especies invasoras no tenemos una vacuna, así que solamente tenemos que prevenir y controlar. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Una de las alternativas es usar esta aproximación que se llama una salud. ¿Ya? Y esto se ve en el informe de la ONU para prevenir pandemias y que muestran que hay una relación importante entre la salud humana, la salud ambiental y la salud de los animales y este círculo, ¿no es cierto?, esta interacción virtuosa haría que con la aproximación de una salud podríamos lograr un mejor bienestar humano. ¿Ya? Ahora, en especie invasora hemos expandido ese concepto, hay algunos colegas como Phil Hume que han trabajado más en esto y se ha buscado ver si existe el concepto de una bioseguridad. Una bioseguridad es una expansión de una salud para incluir algunos elementos adicionales. ¿Ya? Esta una bioseguridad busca también que el bienestar humano sea favorecido, pero también velando porque la biodiversidad alrededor del ser humano se mantenga en forma adecuada. Entonces, si bien el ser humano también es parte del tema, esta aproximación de una bioseguridad ve a todo el sistema, incluyendo también la biodiversidad, como objetivos de tener un ambiente seguro. ¿Ya? en términos concretos, ¿no es cierto? Significa, por ejemplo, reducir la llegada de nuevas especies que produzcan daño tanto a especies animales, aquí un mosquito que puede transmitir enfermedades como la malaria humana, pero también la malaria aviar. ¿Ya? Entonces, de aquí estamos hablando entonces de prevenir la llegada de nuevos organismos o de nuevas variantes de esos organismos que pongan en riesgo la biodiversidad y la salud humana. esto obviamente hace sentido en el mundo en que estamos, que ya hablábamos, en que hay mucho intercambio de vidas silvestres, mucho comercio, todas estas mascotas que están surgiendo, mascotas exóticas, llamadas, es problemático también el transporte del consumo de esta vida silvestre como alimento, la destrucción de la naturaleza y también una población humana que no, de alguna forma, hay una conectividad en la población humana tan alta que hace imposible parar estas pandemias. Bueno, ya estoy terminando y quería hacer como un resumen y si uno se fija, hay muchas cosas que tienen en común el COVID o cualquier pandemia y las invasiones biológicas, ¿ya? No digo que es 100% hay diferencia y podríamos discutir más diferencias, estoy seguro, pero hay varias cosas que son comunes, dispersadas por el ser humano, proceso global, aumenta con el tráfico y el comercio, afecta la biodiversidad y la calidad de vida y los factores económicos, evolucionan, se adaptan, se pueden controlar por lo menos en parte, hay una temporalidad variable de la especie invasora, quizás son procesos más lentos, ahí quizás es la única parte que yo veo una diferencia en la velocidad del proceso, hay complejidades sociales, ciencia versus creencia, hay también discusiones éticas sobre cómo controlar la especie invasora y como también sobre cómo controlar las pandemias, ¿ya? Así que con eso y aquí un gráfico del paper de Montserrat Vila, que los invito también a leer, aquí traducido al español, las distintas etapas de las invasiones biológicas son bien parecidas a las etapas sanitarias y con eso los invito a reflexionar, a ver qué podemos hacer y qué podemos aprender de invasiones y epidemiología y hay mucho, muchas cosas interesantes, así que espero que se hayan entusiasmado. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Aníbal. Tenemos una pregunta de Audrey Gress. Dice, sí, hola Aníbal, gracias por poner el ejemplo de la chinita Arlequín. Sería excelente conocer testimonios sobre ella en Colombia. Ah, bueno, ahí abrimos el micrófono. ¿Tienen la chinita Arlequín ustedes? No sé si la tendrán. Quizás ahí pueden en el chat porque parece que los micrófonos no están apagados, pero pueden en el chat quizás poner algún comentario. Sí, las preguntas o algún comentario. Yo no sé si en Colombia tendrán la chinita Arlequín. Así que. Audrey menciona que era para ti y era para ti el mensaje o la pregunta. Ah, no, pero dice, era para usted, dice. Entonces, supongo que preguntarle a usted sería bueno ahí que comente alguien si es que tienen la chinita invasora en Colombia. No lo sé. Ah, ok, entiendo. Sí, aquí ella está aclarando. Ok. Bueno, creo que también hay otro comentario con José Arnoldo Muñoz. Él nos dice, teniendo en cuenta el elevado número de taxones no nativos en el país y que solo un porcentaje de estos son los que realmente se comportan como invasores, es importante establecer o implementar evaluaciones de riesgos de invasión para identificar aquellas especies con alto potencial invasor y poder priorizar estrategias de gestión. Sí, o sea, dentro de este sistema de, queramos llamarlo como sea, pero para empezar a usar esta palabra bioseguridad a mí me parece que es bien útil porque por lo menos además también resuena bien entre los tomadores de decisión, también los políticos. Sí, hay etapas de, uno puede rankear qué especies deja entrar y qué especies no deja entrar y eso puede hacer un análisis de riesgo a priori, es decir, de frontera o puede hacer un análisis de riesgo a posteriori cuando ya la especie está y para saber si, a cuál especie yo debo inyectar recursos para controlar. Entonces, ahí está ese juego. Sí, claro. Luz Dari también menciona para el doctor con tanta variación de virus del COVID ¿qué dice de las vacunas? ¿Qué opinión tiene sobre las vacunas? Hay que ponerse la vacuna cualquiera sea porque de hecho hoy día yo ando con un poco de, ayer me puse mi segunda dosis de vacuna. Lo que pasa es que la vacuna, claro, puede que sea, no sean tan efectivas, puede que nos tengamos que estar vacunando por varios años constantemente porque, insisto, el virus es tan sencillo, bueno, nuevamente, no soy virólogo, pero lo que, el mensaje más sencillo es que el virus es muy simple, entonces es fácil que mute y nuestro organismo puede no reconocerlo, entonces, lo peor que puede pasar con las vacunas es que no sean tan efectivas y tengamos que estar poniéndonos como vacunas modificadas para ir, de alguna forma, ganándole a la evolución del virus, ¿ya? Es una carrera evolutiva en términos sencillos. Bueno, creo que acá no hay más comentarios, no sé si dejamos, bueno, unos segunditos a ver si alguien más se anima a hacer preguntas y, pues, también invitamos a todos a que, por favor, se registren en la lista de asistencia para enviar las posteriores memorias del evento. Miguel Sánchez Bautista nos dice, buenas tardes, muchas gracias por este espacio, quisiera preguntar si eventualmente y teniendo en cuenta la diversidad genética que ha presentado en diversas partes del mundo, pueden llegar a naturalizarse las variantes del virus o eventualmente desaparecerán. También me gustaría que, por favor, me puedan aclarar el por qué llamar las invasiones biológicas teniendo en cuenta que hablamos de virus, que hasta donde, ah, perdón, se me fue por acá, que hasta donde tengo entendido los virus no hacen parte de los seres vivos. ¿Lo llamamos de esta manera debido a su forma de replicarse a través de los seres vivos? Sí, sí, bueno, a ver, empecemos por la parte de si los virus son vivos o no, es una buena discusión y tampoco es que es tan claro, me recuerda un poco cuando, no sé si era Pluto parece que se decía si era o no planeta, qué sé yo. Bueno, del punto de vista yo simplemente hablamos de un organismo, ¿no? Y tiene esas características, tiene material genético, se replica, pero lo único es que no se replica solo, necesita de otro organismo para replicarse, entonces esa es la para reproducirse, esa es la diferencia y por supuesto no tiene reproducción sexual, tiene varias diferencias en ese sentido, pero del punto de vista biológico creo que es un gradiente, ¿ah? Que está vivo, que está muerto, es bien complejo, pero eso da para filosófico. Ahora, la segunda parte respecto a las variantes, lo que pasa es que la evolución es tan rápida de estos virus que las variantes nuevas, como les va mejor, van desplazando a la variante antigua y por eso hay como una extinción de las variantes antiguas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar como fenómeno biológico? Es que algunas de estas variantes salten también a otros organismos y ojo con eso que no se ha hablado mucho, pero ¿qué pasa si nosotros como seres humanos contagiamos a nuestro mascota pero también a organismos naturales o asilvestrados? Ahí la cosa puede complicarse y pueden haber reservorios virales importantes, así que es una pregunta abierta, lo que sí está claro digamos es que estos virus como son, insisto, tan simples cambian mucho, proporcionalmente cambian mucho y eso es la característica, la gracia desde el punto de vista biológico, la desgracia para nosotros por supuesto. Bueno, claro que sí, Luz Dari menciona, bueno, dice que muchas gracias, excelente presentación, Alex Cahuayai dice, consulta, ¿la contaminación ambiental actual tiene una relación directa o indirecta con la invasión biológica en la actualidad con los países? Sí, o sea, todas las amenazas a la biodiversidad pueden interactuar con las invasiones biológicas, me acordé de un ejemplo bien emblemático que fue la contaminación por plástico, por ejemplo, se han formado estas islas de plástico y que por ejemplo con eventos de tsunami o de corrientes marinas, ahora están llegando a estas islas de plástico con microorganismos y con organismos no tan micro, son algunos macroorganismos, digamos, crustáceo, molusco, adosado y llegan a las otras costas donde nunca hubieran llegado. Entonces, ahí tienes un fenómeno de contaminación asociado también a invasiones biológicas. Ahora, quizás él está pensando en contaminación, por ejemplo, a nivel de ciudad, claro, altera las condiciones y podría ser beneficioso para la invasora y no así para las especies nativas. Sí, hay casos y casos. Listo. Miguel Romero dice, teniendo en consideración su comentario sobre una carrera evolutiva de este virus, pregunta, ¿podemos perder esta carrera? Por supuesto que se puede perder. Pasa, pasa en la naturaleza, pasan estas cosas. No, esa no hay respuesta, ¿no? Bueno, pero tenemos tecnología, ¿no? Claro, la tecnología es la que nos está ayudando, o sea, nos está ayudando la tecnología, así que con eso, en eso tenemos suerte y lo otro que yo creo que este virus no, bueno, ya y nuevamente, me puedo estar equivocando, pero no es un virus que tenga una mortalidad tan elevada, así que fundamentalmente eso, pero uno, si se pusiera en escenarios más catastróficos, podríamos, lo que hay que entender es que esto es como una situación con una ruleta que está constantemente andando y tampoco conviene hacerse como que no existe, hay organismos en el mundo natural que están evolucionando y que si somos muchos seres humanos y estamos cerca de ellos y estamos en intercambio con el mundo natural y también destruyendo este mundo natural, sí o sí van a llegar otros virus, puede que este no sea el más complejo, puede que sea, puede que pasen varios años, décadas, incluso que haya otra pandemia, pero lo que los especialistas indican, eso no lo digo yo, es que esta pandemia así van a repetirse. Claro que sí. José Muñoz, Colombia, bueno, el comentario de él para hacer su pregunta, Colombia no tiene un sistema preborde como Australia, por ejemplo, entonces no se ha establecido un esquema robusto para controlar el ingreso de organismos exóticos al país, las iniciativas que se han adelantado en la temática se han centrado en pocas especies que han reflejado serios impactos en ecosistemas estratégicos y solo se ha logrado desarrollar normatividad y lineamientos de control para muy pocas especies. En Chile, como gestión, en Chile, ahí va la pregunta, en Chile, ¿cómo gestionan el ingreso de estos organismos? ¿Tienen un modelo o un esquema de evaluación de riesgos de invasión preborde? Sí, sí, eso es lo que hablábamos de la pre-frontera, sí. Bueno, yo creo que estamos parecidos a Colombia en el sentido de que sí tenemos el servicio agrícola y ganadero que hace un screening, hace un tipo de análisis de riesgo, pero es un análisis de riesgo bastante asociado al impacto económico de las especies. Han tratado de incorporar la parte ambiental, pero por ley Chile no tiene un mandato fuerte en eso. Ahora, con el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, se está intentando de que ese mandato esté en el Ministerio de Medio Ambiente y ahí se puede hacer un verdadero sistema de análisis pre-frontera ambiental. Así que, lamentablemente, para ser bien franco en esto, y yo tengo experiencia internacional, conozco varios países, digamos, la parte legislativa, son muy pocos los países que tienen sistemas pre-frontera que uno pudiera decir, ah, son un ejemplo. Quizás Australia, Nueva Zelanda, y no sé, puedo que me falten, pero no hay muchos países que puedan lucir un buen sistema pre-frontera, porque en general el tema económico siempre prevalece. Eso. Bueno, doctor, Aníbal, hay dos comentarios más, vamos a leerlos, creo que el tiempo ya se nos está agotando, entonces, bueno, está muy interesante, pero, bueno, vamos a leerla rápidamente, y dice, Constanza Filomena Figueroa, dice, muy buena presentación, muchas gracias, teniendo en cuenta que el COVID-19 tiene un efecto directo en la salud de las personas, sabemos que existen especies invasoras que también tienen este efecto en la salud. En cuanto al control, son estas especies las que tienen mayor protagonismo frente a la inyección de recursos económicos en Chile, o cómo se distribuyen estos recursos entendiendo que son escasos. Obviamente, obviamente, una especie que tenga, por ejemplo, el tema de los mosquitos, una especie que porte alguna enfermedad, obviamente va a tener mayor jerarquía en el uso de los recursos públicos. Lo mismo, especies que afectan algún bien económico, en Chile teníamos el caso del dídimo, una alga invasora que afectaba el turismo, entonces, ahí, una de las pocas campañas que ha habido contra especies invasoras y que son especies invasoras ambientales, que no son contracultivos, sino ambientales, ha sido contra el dídimo y es por este impacto directo al turismo. Entonces, sí, sin duda que por ahí va la mano, digamos. Ahora, lo que tenemos que hacer como ecólogos es que las personas vean las relaciones indirectas con la salud humana y con la calidad de vida y ahí es que el llamado, o sea, tenemos que mostrarle a la gente que todo esto afecta a la calidad de vida del ser humano, o sea, no pueden ver las cosas solamente las relaciones directas, tienen que ver estas relaciones indirectas. Claro que sí. Doctor Aníbal, Juan Carlos Sierra nos dice, desde un inicio se nos ha informado, pues a la comunidad en general, que el virus del COVID tiene un origen natural, pero teniendo en cuenta los precedentes de varias potencias a nivel científico, más específicamente China, ¿cree usted sobre la posibilidad de que este virus sea un producto de un laboratorio? Es demasiada coincidencia que películas de ciencia ficción como Contagio 2011 narré tal como se presenta actualmente esta pandemia. Ay, sí, de hecho tenía una diapositiva pero no la quise poner, porque sé que es un tema bien controversial y creo que también hay demasiadas fake news, digamos, noticias falsas, ¿ya? Ahora, lo que está absolutamente claro es que el virus se originó en un ambiente natural, digamos, no es que esto lo creó así como un científico como Armando, no sé, como desde la nada creó un virus, eso está absolutamente fuera de toda discusión. Las posibilidades de que se haya sido aislado y se haya escapado de un laboratorio, eso es lo último que se estaba tratando de ilucidar ahora y a ver, lo que yo contestaría es que esta probabilidad es muy, muy baja, tendríamos, yo pienso que de las menos frecuentes, pero yo creo que es importante para la opinión pública que haya transparencia absoluta en ciencia, que realmente se sepa como toda la información, así que en ese sentido yo estoy de acuerdo con la preocupación de que las autoridades de cada país tienen que ser transparentes con los datos, porque eso es la única manera de evitar rumores falsos, entonces esa sería mi respuesta, yo creo que si fuese así una cosa digamos de laboratorio o algo así, claramente eso no, cuál sería la posibilidad de cuidarme por vivo algo así, es muy baja, como he dicho, no hay ninguna evidencia que lo diga en este momento, pero hay que tener ojo respecto a la información, la información no ha sido todo lo transparente que queremos y eso no solamente a nivel de China que fue el país donde se originó, sino en todos los países, hay un tema de transparencia de la información que ha sido bien crítico, así que como ecólogo yo eso creo que enfatizo más como científico, transparencia en la información ayuda mucho, lo que sí, insisto, sea como sea, virus así están en todos lados y tarde o temprano iban a saltar al ser humano, eso es evidente, ya había estado SARS, que era muy parecido y hay toda una familia de coronavirus que están en medios naturales, así que el origen es natural, la cantidad de saltos que vio para llegar al ser humano es la que puede estar un poco en duda. Ok, doctor Aníbal, finalmente, Edgar Díaz nos dice, doctor, ¿cómo podría frenarse el ingreso de microorganismos resistentes a antibióticos a territorios donde no los hay y pueda causar un problema de salud pública? Uf, sí, microorganismo, no hablé, no puse una diapositiva especial de microorganismo, por ejemplo, hongos de suelo, no tenemos idea qué está entrando en nuestros países, hay una serie de bacterias también de suelo que no tenemos idea, entonces, realmente es muy complejo, los países es interesante, por ejemplo, están muy preocupados los insectos, pero a veces los hongos no tienen mucho control, ¿ya? Hay, uno como científico sabe las barreras sanitarias que hay cuando uno envía muestras y todo, a veces llama la atención que se centran en ciertos organismos y otros como estos microorganismos no hay filtro, así que hay bastante por hacer ahí. Bueno, doctor Aníbal, entonces, con esto, yo por mi parte doy cierre a las preguntas, le doy paso entonces a Nancy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, damos el cierre a este evento, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por el doctor Puchao y también agradecemos a todo el público y a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y por la realización de este evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades y en ese sentido los esperamos mañana 27 de mayo en el marco del curso titulado Interacciones Ecológicas y su visibilidad en el contexto urbano explorando la plataforma de la red de interacciones bióticas de Bogotá, Distrito Capital. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde. Gracias, que estén bien. Gracias.